Buenas tardes chicos, bienvenidos nuevamente. Les estoy checando la cuestión de los mensajes que mandan directamente aquí por, ya ven que les digo que pongan su nombre por el chat. No sé si alguien faltó, pero que vi conectados un poquito más. No sé si alguien faltó, de hecho estábamos, estaba opinando, si no mal me equivoco, mi nombre es Ezequiel, creo que todavía no se conecta en ese aspecto. No sé si alguien faltó de la sesión pasada también. Les recuerdo que pongan su nombre por el chat para que quede registrada su asistencia en cada una de las sesiones chicos, aquí por medio de Zoom. Entonces su compañero estaba, antes de que se nos cortara la sesión, estaba comentando algo al respecto, pero todavía no, no se ha conectado, no lo veo conectado todavía. Ezequiel. Sí, más bien. Este, estabas comentando algo cuando se nos terminó la sesión, Ezequiel. Sí, Mastro, está muy bien. Este, lo que me llamó la atención, todo está, es muy importante. También, eh, hacer énfasis en, respecto a que Foda está muy, es un auxiliar, un apoyo muy importante para la planeación estratégica. Independientemente de, al realizar la planeación estratégica, iniciando con la misión, lo que se hace, la visión, a dónde se desea llegar, los valores propios de la empresa, entrar a Foda y, y estar viendo las fortalezas que son los atributos, las destrezas de la empresa, las oportunidades, las condiciones externas de popularidad o competitividad que tenga la empresa y debilidades, factores desfavorables para la ejecución del objetivo, amenazas, lo que puede amenazar su supervivencia o, o la demanda en sus productos. Haciendo una, un análisis determinado de cada punto de, de Foda. Y enfocándose a las, a lo que viene siendo debilidades y amenazas. Ahí es muy importante para fortalecerlas y en donde se hace una relación de cuáles son esas debilidades, por ejemplo, salarios deficientes, bajo nivel de venta, no dar incentivos al personal, cuáles son las amenazas, la fuerte competencia, el aumento de precios, el bajo crecimiento de la empresa. Analizando todos los aspectos, son muy importantes, básicos para, para la planeación y tomarlos en consideración, ¿verdad? Después de hacer una lista de cada uno y aplicarlos en, en el plan estratégico, dirigirlos, medirlos, evaluarlos, para seguir, para cumplir con el objetivo. Esta, esta parte es bien, este, tiene un impacto muy positivo para, para cualquier empresa. Sí es. Esa, esa es mi opinión, maestro nada más. Ok, muchas gracias Ezequiel. Este, sí, y a ver, una pregunta directamente con lo que nos compartiste. ¿Crees que se lleve a cabo realmente todas esas cuestiones en, en las empresas mexicanas, en la, en la, el empresario mexicano Ezequiel? Gracias Ezequiel. Este, es decir, determinar cuáles son, determinar y cuáles, cuáles pueden ser, este, en lugar de debilidades, aquí le pueden decir deficiencias. Ok, sí. Para establecer estrategias y mejorarlas. Pero, con este plan, la empresa ya tiene su fortaleza y sus oportunidades. Esa nada más las impulsa y se enfoca a las debilidades y amenazas para reactivar el desarrollo empresarial. Pues, los cuatro aspectos sí están muy bien, pero como le comento, no sé, una aplicación así, como lo comentábamos, al 100%, yo creo que todavía no, este, no sé, no sé, hay algunas empresas, ¿verdad?, internacionales, pero no, 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 no tenemos en su totalidad una aplicación de este modelo que es muy, para mí es muy, este, muy acertado y muy, y muy relacionado con la planeación estratégica. Ok. Muchas gracias, Ezequiel, muchas gracias, muy amable. ¿Alguien más, chicos, que quiera aportar al tema, chicos? ¿Alguna opinión personal, una experiencia laboral, algo de sus empresas? Yo no tengo ahorita nada que compartir, pero yo creo que con lo que explicó Ezequiel, yo lo al menos entendí, vaya. Ok, Gilberto, muchas gracias. Correcto, entonces, vamos a continuar respecto a eso, recuerden, cualquier opinión o algo que quieran compartirlo adelante, simplemente nada más le piden la palabra y por mí no hay ningún inconveniente en que, obviamente, me interrumpan durante la cuestión de la información. Ya lo saben, por eso no tengo ningún inconveniente al respecto. Les recuerdo, este, pongan su nombre por el chat, compártelo a todos, este, aquí por medio de Zoom para que quede registrada su asistencia, chicos, por favor. Entonces, vamos a continuar, voy a seguir compartiendo pantalla. La información que yo les comparto aquí, se la subo a Clarum también, en Clarum pueden encontrar los videos de las clases que estamos tomando, ya están cargados de las clases, de las clases, tres sesiones anteriores, del sábado pasado, y al terminar estos también, yo los subo al canal de YouTube de la universidad y se los comparto por medio de la plataforma de Clarum, por algunos compañeros que no pudieron entrar o si ustedes no pudieron estar presentes en alguna sesión, también están cargados los videos y está cargada la información también, también se los comparto por medio de la plataforma de Clarum, para que no tengan ningún inconveniente en cuanto a la información o crean conveniente volver a repasar la clase, ahí están directamente también a su disposición. Ok, entonces veíamos todo un tipo de análisis de todas las perspectivas de todas las situaciones al momento de realizar una planificación estratégica. Somos muy reiterativos porque sí es concerniente a todo esto en cuanto a la visión, a la visión, a los valores, y de hecho lo vimos en las sesiones anteriores, la cuestión de valores estratégicos también. Bien, recuerden que hay una misión en sí como tal de la empresa, que forma parte de la filosofía de la empresa, pero hay una misión estratégica, hay visión estratégica y valores estratégicos. En esta cuestión, los valores describen los principios, que obviamente van a guiar las acciones que constituyen la plasmación de los valores fundamentales de la mayoría de las personas que conforman la organización. El análisis, que obviamente que estamos checando, que ya comentamos, el DEIFO o FODA, en este caso, nos va a servir para obviamente analizar la posición actual, lo que va a crear el proceso de plan estratégico, y lo que nos va a permitir tomar o llegar a la posición deseada. También debemos de tener contemplada la parte de la misión, que obviamente va a constituir una definición precisa de lo que la compañía es actualmente. Describe el negocio en el que se encuentra y busca la razón de la existencia de la organización en función social que desarrolla también. Hoy en día se vinculan mucho las misiones en cuanto, no simplemente a lo que ofrecemos, sino a la personal en el que estamos apoyados y lo que realmente vamos a ofrecer como empresa hacia una sociedad para que esa sociedad mejore también. También dentro de esta cuestión, también tenemos de tomar en cuenta la visión, que obviamente nos va a definir lo que la compañía desea llegar a ser. Debe servir para dar forma y dirección al futuro de la organización. También definen las características deseadas del comportamiento de las personas de la organización. Dónde estamos y hacia realmente, hacia dónde nos queremos dirigir. Yo les decía que tanto la misión como la visión, es como, si no tenemos, si una empresa no cuenta con esta cuestión de base, es como un barco en el Tamar, que realmente no sabe hacia dónde va, no tiene un avión, no tiene un rumbo definido, no tiene una ruta hacia dónde va a seguir. Igual las empresas, si realmente no sabemos la esencia de lo que queremos brindar como empresa, qué es lo que queremos específicamente ofrecer, hacia dónde vamos, hacia dónde vamos a encaminar todos los esfuerzos, pues simplemente vamos a derrochar efectivo, vamos a hacer que las personas pues trabajen innecesariamente porque no tenemos un objetivo específico hacia dónde nos vamos a dirigir. Entonces, ¿cómo vamos a formular esa estrategia? Y una de las herramientas principales es la matriz ODA o DEIFO. Obviamente hay cuestiones que tienen que ver con el interior y con el entorno también y hay cuestiones donde vemos lo bueno y lo malo dentro del interior, vamos a ver las fortalezas, que es algo bueno y vamos a ver las debilidades, que es algo malo. Yo más que malo diría que son los puntos específicos a tratar para que obviamente en determinado momento esta situación, el análisis de una matriz como estas, las debilidades, la esencia es que las debilidades se convierten en fortalezas y la amenaza se convierte en oportunidades. Obviamente las oportunidades son lo bueno y tienen que ver en relación al entorno en que nos estamos compitiendo, al que vamos a estar involucrados y las amenazas que son las cuestiones malas también tienen que ver al entorno. ¿Cómo formulamos esta situación? Obviamente de fortalezas, oportunidades, podemos formular una situación en forma defensiva, en esta ocasión también tenemos las debilidades, las amenazas y las oportunidades y hay la situación de supervivencia también, una reorientación y una parte ofensiva de las oportunidades a las fortalezas. Es decir, la intención es de que unas se vayan convirtiendo en otras, que lo bueno se vaya convirtiendo en malo y todo eso nos va a ayudar y nos va a permitir abrirnos un poquito más el panorama empresarial para tomar las decisiones adecuadas y determinar qué estrategias vamos a utilizar y en qué momento oportuno. ¿Cómo lo formulamos en esta relación? Primero, debemos identificar el grupo de interés al que va a ir dirigido la estrategia. Tenemos una visión en esta cuestión de diccionario, de cajón, como le decimos, que tiene que ver con la parte de un interés de una empresa. Tenemos la cuestión de visión de responsabilidad como corporativo, que son las personas o grupos de personas que se ven afectados o podrían verse afectados por las operaciones de una empresa. Y obviamente tenemos una visión empresarial, que son los colectivos o entidades que están o pueden estar afectadas por los servicios o actividades de una empresa y aquellas otras cuyas opiniones o decisiones afectan obviamente los resultados que se van a obtener económicamente o reputación de la misma compañía. Muchas veces trabajamos para una compañía y depende de los resultados, a lo mejor es como catalogan también a los empleados. Si la empresa fue a quiebra o la empresa cometió algún fraude, pues muchas veces, aunque no tengamos incerencia directa en las cuestiones de dicha empresa, pues quedamos señalados como empleados por el simplemente y el hecho de haber trabajado ahí. Entonces, sí nos afecta, sí nos afecta en trabajar en determinada compañía y también la toma de decisiones que en determinado momento lleguen a afectar o no al empleado y lleguen a afectar o no a la empresa como tal. Hay otras cuestiones como hay que realizar estudios analíticos de los grupos de interés, obviamente que van a estar involucrados dentro de esa planificación estratégica. En las cuestiones de las relaciones con otras situaciones, identificar hacia qué segmentación del mercado vamos a ir enfocados, hay que diseñar un marco de relaciones, un diálogo también, hay que evaluar la gestión, cómo la estamos llevando a cabo también y hay que buscar mejoras del modelo de gestión en ese determinado proceso. También debemos considerar otras cuestiones importantes como cuestiones conceptuales, contractuales y también consustancionales que se deben presentar dentro de esta formulación estratégica como tal. A raíz de todo eso, nos va a generar una planificación operativa. Obviamente se deben de hacer objetivos estratégicos y qué nos va a conllevar a cabo esto, que debemos de poner los objetivos operativos, cuatro o cinco por cada uno en un periodo de un año, dos años, tres años, como sea realmente conveniente para el plan estratégico. Obviamente deben de estar cuantificados. ¿Qué significa esto? Que deben de estar cuantificados. Deben ser medibles, alcanzables, con responsable, directo, a quien debemos de identificar y que supongan un reto, un reto en este caso, primordial para esa persona. Dentro de esta línea, obviamente va a haber una línea estratégica. Hay objetivos estratégicos. Se pueden deslindar varios objetivos estratégicos como tal y de esos objetivos estratégicos se van a deslindar varios objetivos operativos como tal también. Obviamente debemos de observar y anteponer quiénes somos. Puede tener algún tipo de asamblea. Este es un ejemplo de una determinada empresa X donde la estructura organizacional obviamente está generada por una asamblea, una junta directiva y hay varios, como ustedes ven, varios departamentos. Hay un patonato, hay presidentes, hay comités, hay un director. Entonces, esta es la parte que nos va a llevar a solucionar o identificar quiénes somos como empresa como tal. ¿Realmente estamos cumpliendo las jerarquías que se deben de estar contemplando o realmente debemos de hacer una reestructura respecto a nuestra, a nuestro organigrama institucional? Debemos de evaluar los resultados también. Es muy importante. Podemos poner y poner objetivos y ponernos metas y procedimientos, pero si no evaluamos, si no checamos y corroboramos que nos estén dando, obviamente, que estén llegando a los objetivos primordiales, que los podemos estar contemplados, que los podemos estar midiendo, pues de nada va a servir en su momento. O sea, deben de realizarse, debe de realizarse una evaluación cada medio año. En base al seguimiento operativo y en base a los análisis de desviaciones y estos sean causas internas o sean causas externas. Hay una adopción de medidas correctoras de carácter táctico. Hay una capacidad operativa también y debemos de definir, en este caso, en este cuadrante, una definición estratégica operativamente competente. Vamos a definir estratégicamente, una estrategia correcta operativamente competente. Esa es la cuestión, la verde, la cuestión superior izquierda, derecha, perdóname, así lo vemos en la pantalla directamente, superior derecha. Esa es la ideología ganar-ganar, por decir, la existencial ganar-ganar, definición de una estrategia correcta y operar correctamente esa estrategia. Pero puede haber más situaciones, como definir una estrategia correcta y la incapacidad operativa. O sea, no se está llevando a cabo como lo determinamos. Les decía, una indefinición estratégica mala y se puede estar llevando a cabo operativamente competente. Podemos tener personal competente que si definimos la estrategia correcta, nos va a funcionar. Y la otra, la última postura, que es la mala-mala, se puede decir, pues no definimos ni la estrategia correcta ni tenemos la capacidad operativa correcta también. Entonces, es lo que debemos de contemplar, en qué posición estamos y en realmente tomar la postura existencial adecuada. hay que reformular la estrategia, como lo vimos. No por ende, que tengamos una estrategia a seguir, quiere decir que realmente nos pueda llevar a buenos términos, a buenos resultados. Y si realmente no lo está haciendo así, hay que cambiar. Una de las cuestiones primordiales es de que todo tiene que tener una reformulación o se debe de ser reformulable, debe de ser flexible en su momento. Obviamente esta cuestión de reformulaciones debe de ser recomendadamente anualmente, como lo vimos, es muy aparte de la cuestión de evaluación, que esas son, que puede ser dependiendo de la empresa, pero pueden ser cada medio año. Y esta reformulación puede ser anualmente. Y si se redefinen, es necesario dos cosas en este aspecto. Primero, los objetivos operativos deben de definirse. Y segundo, los objetivos estratégicos. Pues es lo que vamos a analizar. Si hace falta, en este caso, ojo, está, esto es como una constitución. Y si se redefine, luego la línea o eje estratégico. Entonces, para modificar algún tema de legislación constitucional, pues debe de seguir un proceso, obviamente, igual, pues supone como ejemplo la constitución. En el momento de reformular una estrategia, pues debe de seguir un proceso. O sea, ¿qué proceso? Pues obviamente, dependiendo de quién, de quién invocó en ese aspecto la reestructuración, tiene que tener las bases sólidas del por qué tenemos que reformular la estrategia. Y obviamente, checar con todas las, los departamentos o las cuestiones que le competen o que están involucrados, hasta que la alta dirigencia en ese aspecto del, el luz verde o apruebe la reformulación de la estrategia y obviamente, una vez aprobada, como toda ley, pues obviamente, se promulga o se saca la ley en el diario oficial de la operación y queda constituida. Igual la estrategia se manda memorándum si se hace de conocimiento de toda la organización. En la práctica, realmente, ¿cómo se lleva a cabo? Se reformula cada tres a cinco años, no se lleva anualmente. Obviamente, checamos una visión de conjunto donde vemos los objetivos, las estrategias, las políticas, los valores, la misión y la visión. Y obviamente, que nos tiene que dar como resultado de implementar una estrategia, los objetivos nos tienen que dar resultado, las estrategias nos tienen que dar acciones en base a los recursos, al talento y los procesos que habamos implementados. Obviamente, de acuerdo a las capacidades de la organización. Valores van a ser la prioridad y obviamente, la misión y la visión van a estar encaminadas a la estrategia que nosotros hayamos implementado. Aquí, el objetivo de toda organización será mantener vivo y actualizado el plan estratégico del cual fuimos partícipes en determinada situación o del cual estamos implementando o formamos parte. Entonces, fases de planificar estratégicamente, obviamente, tenemos en la parte superior si lo vamos como una pirámide escalonada, misión y visión y principios, prioridades estratégicas, chequen todo eso, es un análisis estratégico base aunados al objetivo estratégico, áreas claves de actuación que tienen que ver directamente con la planificación estratégica y luego bajamos un poquito de nivel, bajamos disminuyendo, vamos disminuyendo hacia las cuestiones operativas más básicas como iniciativas estratégicas y las operaciones que son la planificación operativa y obviamente debemos tener contemplados todos los recursos de la empresa. ¿Cómo se debe de realizar un plan estratégico? Si no sabemos a dónde nos vamos a dirigir, obviamente ¿no nos hace falta una brújula? Claro que sí, ¿no? O sea, es lo que comentábamos. Dice, hay que tener una gestión de riesgos, responder a los requerimientos o expectativas, ¿qué es lo que vamos a cumplir? Seguir con un estándar, eliminar barreras o apoyar al negocio en este caso. Hay que capturar una captura de oportunidades, diseñar, desarrollar ventajas competitivas, es lo primordial de una planificación de un plan estratégico y se trata de definir una posición diferencial capaz de crear una ventaja competitiva y hay que ser persistente en esta situación. Por tanto, se diría que se debe realizar un plan estratégico cuando una organización sienta que no sabe a ciencia cierta dónde va y quiere definir una posición preferencial para crear valor añadido en torno a ello. Entonces, es muy importante realmente hacia dónde vamos a encaminar todos los esfuerzos. En una situación de cambio, la planificación y direcciones estratégicas ofrecen la posibilidad de diseñar y alcanzar el futuro deseado a través de un camino preconcebido. ojo, de lo contrario serán otros los que nos dicten nuestro futuro y decidirán por nosotros el camino a seguir hasta él, que es lo que platicábamos. Entonces, ¿qué queremos ser? ¿Proactivos o reactivos? ¿Qué queremos ser? Empresarialmente hablando, personalmente hablando, profesionalmente hablando, seguir a los demás o nosotros mismos crear un ambiente de cambio. igualmente en las empresas seguimos como empresarios mexicanos siguiendo a las empresas de clase mundial y simplemente copiando lo que están haciendo ellos y esperamos a que ellas cambien o realmente nosotros gestionar un cambio realmente que nos convenga a nosotros como cultura, como empresarios en nuestro país directamente. Dice que el plan estratégico no es más que la dirección que una organización decide tomar en largo plazo y que permite activar ventajas y fortalezas a través de una priorización de la asignación de recursos en torno competitivo de forma que ésta sea capaz de satisfacer mejor las necesidades sociales y las expectativas de sus grupos de interés. O sea, no podemos obviamente abarcar todo. Dicen que el que mucho abarca poco aprieta. Es una pequeña frase. Entonces debemos de definir un grupo de interés obviamente. ¿Hacia dónde vamos a encaminar el esfuerzo dentro de ese grupo de interés que obviamente nos vaya a traer una redditabilidad empresarialmente también? O sea, no sé si quieran aportar algo o comentar algo al tema, chicos. ¿Qué? ¿Nadie quiere comentar nada? No, estamos bien. Bueno, entonces seguimos. ¿Cómo vamos a implementarlo? Obviamente vamos a determinar un responsable. Dice, planificar es la tarea principal de un gestor. De un gestor es el que va, en este caso, va a dirigir el cambio de esa cuestión, el implementar el plan, la planificación estratégica. Y es para lo que han elegido, ¿sí? Ok, seguimos, entonces. Dice, es lo indelegable de su función. Perfecto. No, pero hay que estar ahí, ¿sí? Gracias, ¿Quieres aportar algo, Gustavo? Ok, dentro de esta cuestión de quién lo va a implementar, que ya tenemos un responsable, obviamente el equipo directivo que no planifica, obviamente va a invadar, no va a saber si dónde va a ir. ¿Qué debe ser responsable de una unidad en esta cuestión? ¿Está en esta cuestión? ¿Es el objetivo de que si no nos ve a un bien jale? Sí, sí, güey. Ay, es por mi gran jale. ¿De dónde se van a creer yo sin jale? Sí, sí. Listo. Yo creo que Gustavo estaba en otra conversación. Entonces, vamos a checar la cuestión de que el grupo, el equipo directivo que hayamos seleccionado para implementar este cambio sepa qué es lo que va a hacer. Obviamente, ¿qué debe hacer el responsable de una unidad de cambio? Debe representar, obviamente, al colectivo y defender intereses de la unidad y de sus miembros, mejorar los resultados en cuanto a la cuestión de salud en cuanto a los trabajadores, en cuanto salud, lo llamamos paradojamente hablando, la salud empresarial, la salud de la empresa, impulsar formación continuada de sus miembros, fortalecer la innovación para crear y difundir y aplicar un nuevo conocimiento, conocer, en este caso, los stockholders que afectan a la unidad y favorecer el diálogo constante con todos ellos, y se genera recursos y utilizarlos adecuadamente, comunicar todo y medir todo y generar procesos de mejora continua, eso es lo que debe de hacer un equipo directivo, en este caso, que se haya seleccionado y obviamente va a tener un responsable, un gestor responsable. ¿cómo se implementa? Dice, ojo, fallos más frecuentes, no involucrar a las personas adecuadas, es de los fallos más frecuentes en el momento de implementar una planificación o de escoger un equipo obviamente que va a implementar la planificación estratégica, que no involucremos a las personas adecuadas, que no vinculamos la planificación estratégica con la financiera, que haya una parálisis por el análisis, no atacar las cuestiones críticas y fundamentales, pensar que los objetivos una vez establecidos se cumplan solos y se no llegara a consensos, planes muy rígidos, castrantes, que no dejan espacios a la creatividad. Entonces, esas son las cuestiones más comunes a los fallos que se puedan implementar dentro de un grupo directivo. Hay que contemplar una cuestión, si tenemos un grupo directivo y necesitamos una colaboración externa, sí o no, eso va a depender de la empresa y de qué grado de, en este caso de concientización está tomando tanto obviamente los directivos como los trabajadores. Si necesitamos un auditor, un consultor, un gestor que realmente no esté involucrado de la empresa para que realmente se necesite, se lleve a cabo ese cambio, pues obviamente simplemente pues hay que abrirle paso en su debido momento a la persona adecuada. Si creemos conveniente que con los mismos trabajadores que tengamos, con las mismas personas que pertenecen a la institución, se puede llevar ese cambio, esa planificación adelante. Entonces, nos dice que tras un análisis de la situación se trata de realizar un plan estratégico de la unidad y un plan de ejecución de dicho plan estratégico, obviamente hay que vincularlo con un plan financiero. Obviamente las unidades o las empresas o no tienen un plan definido o si lo tienen como hemos comentado y en muchas ocasiones no han contado con la participación de parte de los stakeholders necesarios para identificar todas las partes del proceso. Obviamente por lo tanto la realidad de intereses reales de la unidad o sea, no tiene nada que ver una cosa con otra, no son congruentes en ese aspecto porque no involucramos a las personas adecuadas y se no olvidemos que un plan estratégico por sí solo no es más que una idea y que para que tenga éxito tan importante es el plan como la ejecución del mismo. En caso de no tener conocimiento del proceso suficiente internamente o simplemente de querer un tercero para objetivizar el proceso, la cobración externa puede ser válida siempre que sea complementaria al conocimiento interno para llegar a consensos y garantice la continuidad de dicho plan. Entonces aquí vemos otra vez la cuestión de un cuadrante en la buena estrategia, estrategia mala, cuando hay confusión, si hay una estrategia buena y una ejecución mala pues obviamente va a haber confusión. Si hay una ejecución buena y una estrategia buena vamos a llegar a buen éxito. si hay una ejecución mala y una estrategia mala créanme que vamos a fracasar en la cuestión del plan. Si hay una ejecución buena pero una estrategia mala va a haber fracaso o en este caso podemos salvar algo, no va a haber, va a haber salvación en algunas situaciones nuevas. ¿Cómo vamos a controlar toda esta cuestión? ¿Cómo vamos a controlar la ejecución de dicho plan? Obviamente mediante la planificación operativa y evaluar resultados tanto en el paso 4 como en el paso 5 lo habíamos visto en esa cuestión. Cuando vimos cómo evaluamos los resultados y cómo vamos a planificar. Dice, es el responsable de la unidad el que debe establecer en cada eje estratégico del plan sus objetivos estratégicos y anualmente determinar los objetivos operativos. Y es recomendable la coordinación con la dirección para ayudar en tareas de gestión necesarias para poder llevar a cabo los objetivos operativos también. Entonces, ¿cómo llevamos, controlamos la ejecución? Mediante evaluando los resultados y checando la planificación operativa también. ¿Cómo controlar su ejecución? Vamos a checar la gestión del entorno político, la gestión estratégica y la gestión operativa. De esas formas vamos a controlar también su ejecución. Otra de las cuestiones importantes es la comunicación. Yo creo que en todos los ámbitos la comunicación es trascendental y más en las empresas. No importa que sea una empresa grande, pequeña, mediana, la comunicación entre las personas encargadas, entre los dirigentes y desde el nivel jerárquico más alto hasta el nivel jerárquico inferior, pues es muy indispensable. Nos dice que en este caso el proceso de comunicación compete seis etapas. La primera obviamente es cuando el emisor recibe, concibe la idea de transmitir a otra persona o los grupos de personas. La segunda etapa, el emisor codifica la idea, lo transforma en un lenguaje y la codificación está influenciada por la habilidad de la experiencia, los conocimientos y el robo organizativo del emisor. El mensaje es el resultado de la codificación expresado verbal o no verbalmente. Hay una tercera etapa que hay que cumplir, que es el mensaje que se transmite a través del canal elegido para su difusión. Recuerden que hay canales obviamente formales y hay canales informales. Una cuarta etapa es la recepción del mensaje por parte del receptor o receptores como tal también. No necesariamente es una persona, puede ser un departamento, ya sea la persona o grupos de personas al que está dirigido. Quinta etapa, se produce la descodificación del mensaje y lo interpreta el receptor. Esa es la descodificación. Ya te lo envié, ya lo pensé, ya lo, obviamente, lo transmití, utilicé el canal adecuado, ya le llegó a la persona, la persona ya lo interpretó y la sexta etapa es el destinatario ha recibido el mensaje y le atribuye un significado que le permitirá su utilización. Ya lo procesó y ya sabe lo que realmente debe de hacer o cree lo que realmente debe de hacer. Por eso es muy importante que al momento de nosotros transmitir algún tipo de comunicación o algún tipo de información estructural, operacional, empresarial, pues quede bien establecido, utilizar los términos adecuados para que sea clara ese tipo de información. Hay comunicación interna, hay externa y hay intermedia. Obviamente, la interna es un receptor de tipo público cuyo objetivo es interno de organización y obviamente es en la que más se centra en los estudios publicados y referenciados. hay una comunicación externa cuyo receptor es algún tipo de público objetivo externo y la comunicación intermedia es dirigida a públicos intermedios entendidos estos como aquellos que sin pertenecer a la organización se ven afectados de forma directa por la vida de esta en la que forman parte. Un ejemplo, dice un ejemplo de público intermedio son los ciudadanos, público externo, pero cuando alguien padece alguna enfermedad de acuerdo a un hospital como paciente se convierten en un público intermedio o sea, no son empleados directamente de un hospital o de un sanatorio entonces no son públicos internos no están ahorita en consulta o algo pero si se sienten mal a un determinado momento van a llegar a ir entonces esa es una comunicación intermedia y lo estamos viviendo realmente desde la pandemia o sea, hay trabajadores directamente en el hospital hay enfermos a lo mejor de la pandemia que están hospitalizados entonces la comunicación que nos transmiten si nos sentimos mal o algo pues no acudimos a nada entonces nosotros recibimos una comunicación intermedia de parte de una situación así. Obviamente hay también estrategias y la estrategia está muy vinculada a la parte de la comunicación es un binomio interdependiente hay que diagnosticar el entorno dialogar con los públicos externos internos intermedios fijar y concretar objetivos con todas las personas involucradas conseguir los objetivos fijados también dice en palabras de Didac Amad en 1999 nos comparte esta cuestión dice la comunicación de una institución debería reunir cuatro requisitos fundamentales debe ser estratégica debe ser planificada activa y receptiva ok chicos no sé si tengan algún tipo de de comentario respecto a esto antes de que terminemos antes de que se nos corte la la sesión tenemos un poquito más de un minuto recuerden las sesiones las voy a estar cargando las estamos cargando en este caso por la plataforma de Classroom las cargamos en la plataforma de YouTube les comparto los videos por medio de Classroom las presentaciones también se las comparto porque tengan la información tareas y actividades también son por medio de la plataforma de Classroom cualquier duda o comentario con gusto ponganme un mensaje lo pueden mandar directamente en privado o en público en el tablón principal y no sé si tengan alguna otra duda si Ezequiel antes de que se nos corte si antes que se corte más quiero hacer así breve hay una un tipo de comunicación la comunicación efectiva dentro de la empresa que es es el acercamiento de directivos con los trabajadores los trabajos en equipo la comunicación de puertas abiertas la consulta a las necesidades de cada trabajador la capacidad de resolverle sus problemas ese tipo de comunicación inter que se da es muy importante que se